Querida comunidad universitaria, la razón de ser de la universidad es su alumnado. Queremos reencontrarnos de nuevo con ustedes. La COVID-19 nos ha separado. No regresamos porque debemos cuidar tu salud. Dada la intermitencia del semáforo epidemiológico, la Comisión Institucional de Seguridad en Salud trabaja de manera permanente en la actualización de nuestra estrategia para el regreso seguro a clases presenciales. Las asignaturas o programas educativos elementalmente prácticos podrán volver a sus espacios físicos el próximo lunes 21 de febrero en una dinámica similar a la de medicina y odontología, siempre y cuando el semáforo de riesgo no se encuentre en su nivel máximo. Primero tu salud. Cuidarnos para regresar.